Mi público bello, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartir mi opinión respecto al actuar de Karina y Wendy. Como ustedes se han podido dar cuenta, Wendy ha pedido una segunda oportunidad en el canal Michael Gutiérrez. Y por supuesto, parte del público está a favor y parte del público está en contra. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Wendy dejó tirado el trabajo con tal de irse con Marvin al canal Video Shopping. Según parte del público, pues de todos los que han pasado en el canal, Michael Gutiérrez, la única leal ha sido Karina. Pues en lo personal, mi pensar es todo lo contrario, pero como siempre he dicho, el pensar ajeno siempre lo debo respetar. Lo cierto es de que me da tristeza al ver que Karina siempre busca llamar la atención agrediendo, no solamente verbalmente, sino físicamente a los demás. Es cierto, Karina tiene que dar temas, porque entre más temas dan, más vistas se generan a favor de ella y a favor del canal. Pero también tiene que tener algo en cuenta Karina, de que últimamente ella, Kaylee, Araceli y muchas más que son madres de familia están en el ojo del huracán. Por tanto, las personas ya no se están tomando a juego cada video que comparten de las mismas. Por tanto, Karina sabe perfectamente que lo que ella hable hoy será utilizado en su contra el día de mañana si otra persona viene y captura esos videos y los usa como evidencia. Creo que Karina no quiere arriesgarse a perder a sus niñas, tiene tres hermosas princesas, muy lindas, muy maravillosas. Y en lo personal, como madre, a mí no me gustaría que Karina atraviese por ese dolor de estar separada de lo que como madre más ama. Es cierto, Karina se ha dado a conocer por ser una muchacha arrecha y no puedo venir a decirle todo lo contrario a cada uno de ustedes, porque lo que es, es y lo que no es, pues no es. Ella, a pesar de que se ha ganado el desprecio de ciertas personas, aún tiene el cariño de algunas personas y pienso de que es por lo mismo, por la forma en la que ella actúa. Pero en lo personal, lo único que veo como madre es de que ella tiene que ser más prudente. Es cierto, pues el chisme llama, la polémica genera, pero en muchas ocasiones el chisme y la polémica generan más problemas. Tal vez el chisme, la polémica simplemente es un invento, pero eso luego se convierte en realidad y ahí es donde uno llega a arrepentirse. Como también otra cosa que Karina da a conocer y que la verdad es que, aunque ella dice que a ella ya no le importa la reputación que le den, pues para mí debería de importarle. Porque, porque, obvio, hoy en día las niñas de ella aún son niñas, pero conforme va pasando el tiempo, las niñas van creciendo. Y conforme van creciendo, van despertando más la mente, van comprendiendo más las cosas. Y hoy, como ella dice, pues que a un hombre se le retiene no porque uno quede embarazada, no porque uno, pues, esté enferma, ni nada por el estilo. Según ella, al hombre se le retiene al lado por hacer bien el trabajo en la cama y por simplemente soltarle el asterisco. En lo personal, me causa gracia su forma de pensar porque a un hombre no se le retiene con nada, ni aún haciéndole bien el trabajo en la cama, ni aún dándole el asterisco, ni aún cocinándole, ni aún lavándole, ni aún planchándole. El hombre, cuando es mañoso, busca en el basurero, migajas, huesos, basura, aunque sepa que en la casa tiene un gran filetón. El hombre, cuando quiere fallar, no le interesa que en su casa lo traten como rey. Simplemente falla y ya. Así que Karina, creo que debe de ser más prudente a la hora de hablar. Como también, ella dice que ella fue mujer de Marvin, tal vez si ella lo miró así, pero las personas que conocen todo el trayecto de Marvin, saben perfectamente que la esposa legal de Marvin es y será hasta que se divorcie Sara. Porque ni aún Kaylee, que tiene dos hijos de él, llegó a ser esposa. Ella solamente llegó a ser conviviente. Así que creo que cada cosa tiene que ir a su lugar. Kaylee fue conviviente, Sara fue esposa y Karina donde queda. Recordando de que ella formó, edificó una relación a base del sufrimiento de otra mujer. Y por eso mismo es de que la relación que ella tuvo con Marvin no tuvo futuro. Porque un hombre que falla una, otra y otra vez, siempre fallará. Ella no puede venir y decir que ella hace bien el trabajo y por eso ha mantenido a todo aquel a sus pies. Que comprenda un refrán que dice que cuando hay ofertas, hasta fin las hace. Y con eso pues creo que ella tiene que darse cuenta de que si ella se da mala reputación, si ella se da mala fama, pues entonces, ¿dónde encontrará a una persona que la tome en serio? Y que esté dispuesto a pasar el resto de su vida a su lado. Yo sé que ella quiere ser feliz. Todo mundo lo desea hacer. Pero la felicidad debe iniciar encontrando su propia paz. Amándose a sí misma por sobre todas las cosas. Si ella se ama, debe respetarse. Si ama a sus hijas, debe respetarlas. Y Michael, como dueño del canal y encargado de cada contenido que se va a crear día con día, lo único que le puedo decir es, es muy inteligente, es muy simpático, educado. Y creo que él tiene potencial para crear un contenido distinto. Porque si él se da cuenta, su estadística bajó desde que él cambió rotundamente el sentido del respeto en cada contenido que él ha compartido. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando él salió del canal Vídeos Chapín, las personas lo siguieron por una sola razón. Porque él se ganó el cariño, el aprecio y el respeto de el público. Y creo que desde ahí él debió ser consciente. Que el público es el tesoro de un canal. Que el público es el corazón de un canal. Porque sin público, el canal simplemente fallece. Y creo que está a tiempo aún de renovar todo. Y como dicen algunas personas, lo bonito sería que él, pues, cambie por completo el personal. Lo único que le puedo decir yo es, tal vez no sea necesario. Pero sí, sería bonito cambiarle el papel a todos. Recordando de que, lamentablemente, Karina siempre ha jugado el papel de villana. Y eso le afecta de gran manera. Y por eso mismo es de que ha sido el tiro al blanco en donde quiera. Así que, ¿qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima.